internacionalizar pc componentes ha sido algo que la compañía ha querido siempre y una de las decisiones que había que tomar era pues efectivamente se va con la misma marca con otra marca a nivel de naming puede ser un poco complejo etcétera y esto lo veremos seguramente no sé si para este año el año que viene cuando cuando demos el paso y ese es el resumen un poco de por qué nace un ilae una de una de las posibilidades era como tú dices tenemos pc componentes le cambiamos el nombre a capón y a vender de todo porque vender llamados de pc componentes vender cosas que no sean de tecnología es un poco extraño y ejemplos de renaming de rebranding de marca etcétera ha habido ha habido muchos no sin embargo bueno nosotros creemos que el recorrido que tiene pc componentes posicionamiento de marca la reputación etcétera es algo tremendamente importante y consolidado que bueno nos gustaría que siguiera siendo que siguiera siendo así y seguir siendo los especialistas que somos hoy en día